Si el sábado Sociality se hacía eco de las primeras declaraciones de la chica que respondía a las iniciales CM y con la que se relacionaba con Gerard Piqué, en las que ésta no sólo negaba tener una relación con el futbolista, sino que aseguraba ni tan siquiera conocerle. Este domingo ha desvelado cómo es la vida del jugador del Barcelona cuando sale de fiesta por la noche. De este modo tal, y como ha contado una reportera del espacio que conduce María Patiño los sábados y domingos a partir de las 13.30 horas en Telecinco, Gerard Piqué habría coincidido varias veces con la chica que sería su nueva ilusión en La Traviesa, una discoteca de Barcelona frecuentada por famosos en las que habría trabajado la citada joven hasta el pasado mes de febrero y donde ambos se habrían visto en más de una ocasión. La periodista de Sociality ha explicado que Gerard Piqué llega en taxi a La Traviesa y entraba y abandonaba la sala por una puerta lateral situada en la calle sin apenas tránsito y que una vez dentro de la misma, el ex de Shakira se dirigía a un reservado donde se encontraba con su nueva ilusión. Sociality también ha reproducido unas declaraciones que Luciana Wuschmer, modelo e influencer nacida en Guayaquil y afincada en la ciudad Cóndal, que ha revelado cómo son las fiestas con modelos a los que acude Gerard Piqué en compañía de otros futbolistas del Barcelona. En ellas estaban prohibidos los teléfonos móviles porque, según ha relatado, había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados. De 2.000 euros para arriba cada noche. Por último, una reportera del programa de Made in Seed ha hablado con Jordi Martin, un paparazzi que sigue a Gerard Piqué por Barcelona, sobre las fiestas de Piqué. A ver, yo llevo 12 años siguiendo a Piqué y es muy conocido en Barcelona. ¿Las fiestas qué hace? Pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, está saliendo muchísimo de fiesta con su compañero Ricky Puit, está gastándose cantidades indecentes de dinero en la discoteca Blin Blin y en el restaurante Patrón y por lo que me dicen hasta altas horas de la madrugada. Ha apuntado. María Patiño desde Madrid ha preguntado a Jordi Martin cuánto dinero puede gastar Gerard Piqué en una noche de fiesta. Varía según el día, pero por lo que me dicen mínimo 2.000 euros cada día. De 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias. Le ha respondido el paparazzi catalán a la presentadora de Sociality.